Estamos ahorita, estoy lavando pues el pollo porque vamos a ponerlo a cocer ahorita para hacer los guisos y pues ando lavándolo aquí, está todo limpio, ya llevo acá en la cubeta, ya le doy algunas piezas y por acá la familia anda haciendo unos tamales. Eso es la, ¿qué es que se dice? Maza. Maza. Es la masa del tamal, la masada. ¿Qué es que lleva eso? Maíz. Sí, cuando lo pones a cocer, le echas ceniza, el maíz, como si pusieras mi tamal, pero con ceniza, de la que sale de la lumbre y de la leña que quema, le echas la ceniza y ya está hirviendo. Haces el agua así como aquí está, de aguadita y le echas la ceniza y el maíz. Y ya que está bueno, lavas el maíz y muees la masa y es eso. ¿No quiere salir? Batidita, mira. Con sal, mamá. Y ya que lo echamos todo. ¡Ja, ja, ja! Ahora vamos a usar la chinta. ¿Ahorita les vamos a hacer ese moli o la chinta? Primero los tamales, coger el pollo para sacar el canto para el mole y la chimpa. Y vamos a hacer poquito, pero no más para nosotros. El mole es el mole, el mole, el que se prepara. No, es ese. Del que ya viene preparado. No se ve. No se ve la limpie. Mira. Mira. Ya que los puedes llevar. Ay, Dios. ¿Esos palos para qué son? Para que no se pegue la bolsa en el caso. Para que no se queme la bolsa. Ya se irían, creo. Sí. Bueno, estaba contigo. Pero yo me voy para la sondita. Ay, qué niño tan bonito. Dile hola. Dile hola. Eso. Hola. 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 Ya, ya, ya. Es mucho hola. 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 Ya, ya, ya. Es mucho hola. Te vas a caer. Ven, Dani. Dani. Chicos y chicas, ahorita vamos a ver unos tíos que están, creo que iban a hacer pan y tostados. Y pues, está bien caliente. Me traje una sombrilla. Traigo a Dani. Dani se me renegó con la calor y le tuve que quitar la playera. Y dicen que como anda en rancho, que no importa que venga así. Hay huaraches y anda con su boxer. Y estamos esperando a mi tía que anda allá atrás. Es la hermana de mi mamá, la más chica. Y ahorita vamos a ir a ver si hay pan. Ya me cansé y todavía no llegamos. Está un poquito retirado. Yo iba a acordarle. Así que ahorita vamos a ver si encontramos o no. El fray se quedó, la familia se quedó en la casa. Pero ahorita vamos en busca de pan y tostados. ¿Verdad que sí? Porque hacen para vender, no nos van a regalar. Ajá, hacen para vender. No, no regalado. Vamos a ir a ver. Bueno, a veces nos regalan, pero no. Ahorita no. Ya tienen que no comemos. Ya tienen que no venir. Sí, ya tienen que no venir. ¡Ey! Pero camínal y bonito pues, porque así se te va a bajar el lego. ¡Ey, niño! Miren, aquí es donde venimos por el pan. Tengo que 50. Oh, pero no recibí el dinero. No se lo he hecho a ustedes. ¿Yo te dije que te dije que te vayas? Ya lo recuerdo. Lo que era más grande es que... ¿ye dijo que tenía pan o no? No, creo que dijo que hay 50 de tostado. Ya llegaron. ¿Está bien, saludo? Vamos al lugar donde les dijimos que había pan. Y miren, ahí a dejar tu pan y se ve bien bueno Se ve bien rico Estos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Hace para acá papi Hace para atrás Miren nomás Miren nomás Miren nomás Todo este pan lo venden aquí como en el rancho Tiene la gente, ya conoce que aquí hacen pan Y venden todo este pan Miren nomás, se ven bien buenos esos A mí se me antojaron esos Estos de aquí Que son los mismos de estos Están bien buenos, la verdad sí están bien buenos Yo me acuerdo que se los he probado Y están bien buenos, no agarres nada Estos, no me acuerdo cómo se llaman Estos hacen fruta, algo así como de fruta de horno Algo así ¿Frutas de horno? ¿Se llama fruta de horno? Sí Todo este pan hicieron el día de hoy No agarres nada papi Ahorita si quieres te compramos una Y aquí estamos con los tíos Y ahora voy a hacer el antojó también ¿Estás callado en lo plano? No es así, no es así Dale, dale Dale, cantito Surtí solo Ah, pero no traje agua Ah, sí, cuidado Daniel, ¿qué tienes? Ahora sí ya Dale un pedacito, córtale con tu mano Porque si no, Daniel va a agarrar todo Ya se andan comiendo Ya se andan surtiendo de comer Mira nomás, Daniel se ando bien sudado ya Así para acá Así para acá Cuéntale allí los 50 Si se acaban Ya está Ya compramos el pan ahorita Y compramos ahorita unos para comer aquí con la familia Y yo como me encanta el pan Compré para llevar también Mira, compramos esto Y me regalaron este Una, ¿cómo se llama? Una arepa Para el Danis Selena se me fue con Danis Y Garela por delante A ver si no llega bien cansada el brazo Porque el guacho está bien pesado Y vengo con mi tía Ahorita Y vamos con este solazón A la casa Bien caliente Bien caliente La verdad ¿Qué digo? Ya solo con el clavo Para la chimpa, ¿no? Para clavo, pimienta y comines Y bueno Ahí está Y nomás son esos los comestajes Para la chimpa O el mole verde Pero no faltan Faltan muchos Ya A ratito Ya que salga más Ya que salga más Ahorita no hay niña Agua Se fue a la luz Ay, Lu Papi, ¿cómo vas a echarle agua a ti? Yo veras Si no llega Sin quita y ella Salvará mucho Si no se la ha quitado ¿Qué le falta, verdad? Es de Yari ¿Qué le falta una cucharita? Pues sí, pero ¿Pero dónde están? Pues no Con esa Y van a picar La ruta La manchecha Es manchecha Ay, Dios Está bien duro Y yo Fuejada Dile, Ruth Y te he hecho unos chiles Miren, aquí van a hacer la chimpa En esa cazuela Es cazuela Bueno, es cazuela Es lo mismo, ¿no? Mano Ay, mira que tomas Yo también así la hago Pero yo lo hice así Necesito agarrar una calda Aquí con la salsa Ahorita vamos sacando Sí, chelito Ay, ya está con mis trajes, ¿no? Sí Ahí están los comis trajes Sí, se revolvió con caldo Con mis trajes Son comis trajes Con No, mucho de Dios Quédate a mirar No, sí, fácil Esto se te va a terminar Quito se puede porque no puedo hacer bien Si quieres encabe la pichara Ya la vas a tratar La pichara está aquí Y la pichara está aquí Gracias, Carlos Y con otra condición ¿Tienes que traen? El paquito El periquí con los perritos ¿Los dos? No hay ninguna ¿Los dos? Ahí es Tira tía, quedaron ahí más No hay que salvar No, aquí, pegada Tráela, ya ahorita se la decoraste Ahora ya Mira, mira Hay dos perritos Ahí es para quemar Para quemarlo Para dorar el mole El mole que van a hacer es un mole que ya viene preparado Y nada más se le echa el caldito Y se le va probando de sal Y le puedes echar, consume de polio, ¿no? Si quiere Y el mole ese Viene como en barrita Viene hecho barrita ahí, todo como que durito ¿Viene hecho pasta? Ajá Así como barrita pues Y tienes que derretirlo Tienes que derretirlo con el caldo del pollo Y ya lo tienes que guisar Es más fácil de hacer, creo Sí Esto yo también ya lo he hecho O sea, nomás yo lo he hecho Es más fácil de hacer Tiene que quedar con la consistencia que ustedes quieran Dependiendo de cómo les guste Aquí anda Selene Aquí anda Selene Aquí anda Selene Meneando la chimpa ¿Y la chimpa quién la hizo? Mi tía Pues ella le hizo Ah, es que mi tía Le ya le tantea eso Y ahí anda haciendo la chimpa Pues me dijo También a la chimpa la cortan, ¿no? Así no se menea ¿Tienes que la o algo? No, no sé si No, no sé si No, no sé si No, no sé si Ay, ya Qué bueno que me quiste Mira, siéntame Siéntame ¿Está bien caliente, va? Sí No manches, está bien pegada No, 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 no Está bien caliente Ya está bien No, 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 está bien caliente Ya está bien ¿Eh? No, no, no Ahí, Maya, si quieren le echen más caldo, ¿verdad? Para que quede más Ajá, para que se arrable Ajá, para que quede más arrepidito Así hagan más Están haciendo dos ríos porque ¿Qué le gusta la chimpa? La chimpa Y a las nietas les gusta el mole Exacto Se los voy a mostrar ya que esté Ya ha terminado todo Ya que está terminado Ya se les muestro bien Ya que les echen el po Y cae todo bien hechicita Ahorita ando dando una barriguita pequeña Porque aquí como es terracería Pues ensecia bien rápido con el polvo Y ahorita ando dando una pequeña barriguita por aquí Aunque no más no está tan mal Más que con una mano no puedo Tengo un niño que es bien puerquito Miren, pues Ya le dio la calor Y él busca agua Hay de acá Hola Dani Hola Dani esta pila no la usan por eso la lavarme en realidad no la usan yo me acuerdo que antes que entrábamos más guachas veníamos aquí a ver si estaba metida nos metíamos al baño con unos tamboros de agua, de cuántos letras ahora no estamos? tamborones de agua metidas hay bañadas dos en uno a mitad del rotoplast y como ya nos conociamos que nos metían a meter y nos metíamos a que acabábamos de bañarnos y con esa misma agua se bañaban los demás porque no bañaban metíamos a un medio rotoplast de agua bañamos cada quien y supieron que esto es tan rico estar en un rancho así y con estos colores de sol así, esto es lo más que puedo tomar en el agua ay que rica agua y 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 la tía de Yaris aquí les estamos mostrando pues que la familia X está haciendo un molecito en rojo que por ahí se dirá se ve bien bonito bien hasta brillosito si miren nada más pregunta cuánto tiempo se tardan para hacerse un molecito Pues este hueco es tijo de pasta y lo batimos con caldo y lo echamos a dorar poquito como una hora molecito y de olay se ve bien pero bien porque ya venía molido ya no más lo batimos y que más hicieron aparte del mole la chimpa vamos a hacer un pequeño tour de ya como queda como quedó la comida y la que tenemos también la chimpa porque pues hoy es el día del abuelo don George así le digo yo Está cumpliendo un añito más de vida Y pues vamos a Una comidita familiar Qué bonito Y acá la otra cazuela ¿Qué tenemos acá? Es un cal Qué bonito Miren chicos y chicas Les voy a hacer Un comentario Por ahí la tía Laura como muchos la conoce Ya está se me chivió Me estaba comentando Que a ella le gustaría Hacer un canal de YouTube Porque le llama la atención Ella se mete mucho a ver los videos De todos nosotros, toda la familia Y ella es muy buena para cocinar De hecho tiene muy buenas recetas Y cocina muy rico Se lo digo yo por experiencia que ella tiene muy buen sazón Y me estaba comentando Que se quería hacer un canal Entonces ¿Cómo le vas a poner? No tenemos No tenemos muy bien definido El nombre del canal Yo le decía a ella No pues sabes que toda la gente Te conoce como la tía Laura Entonces Pues probablemente Así le llegas a poner Le vas a poner al canal Aún no No lo hemos abierto No ha grabado Este es Una plática que tenemos Que nos queremos hacer un canal Un canalito por ahí Ajá Ok Ok si estás consciente Que hay gente que te va a criticar Hay gente que Te va a decir cosas bonitas ¿Verdad que sí? Sí Y sobre qué tratas A ver Ya que vas a hacer tu canal ¿Sobre qué quieres hacer tu canal? De qué Pues De la cebolla en la casa Bueno De cocinar No sé Que hacer ahí Cuando salga Pues les grabo Ok Ella Ella trae Ella trae la vieja escuela Como verán Estamos aquí en un rancho Estamos aquí Pues ahora sí Literal En un cerro Entonces Ella sabe lo que son Las comidas de rancho Comidas que son bien buenas Algo Pues muy muy rico Porque las mujeres de rancho Ya ven que cocinen muy bien Y ella Es una muy buena cocinera Que sabe hacer Buenas comidas Yo te lo digo con todo respeto Porque yo he probado Otras comidas Y la neta Si te las rifas Y aquí hay muchas mujeres Que están en Estados Unidos Que sin ofender chicas Hay muchas que pues Tal vez no saben No saben cocinar O pues Les gustaría aprender Algo Algún otro estilo Y yo les digo Se los digo muy en plan O sea Ella cocina muy rico Entonces El comentario Que vamos Lo que les estoy comentando Que vamos a abrir Por ahí un nuevo canal El cual probablemente Se llegue a llamar La tía Laura O tal vez Ella le llegue a cambiar el nombre Pero Por el momento Este A lo mejor la ponemos así Ya ustedes Si quieren Pueden ponerle Un comentario Como les gustaría que se llamara Y pues yo los voy a estar Grabando ahí con ella Y ella va a estar grabando ahí conmigo Para juntos Pues ahora si como quien dice Echamos la mano Y dice una mano lava la otra Y la otra lava la cara Así que Su canal va a tratar de cocina De como es pues La comida de rancho Va a estar Yo siento que va a estar bueno Va a ser algo interesante Y yo les puedo asegurar Que van a aprender mucho La neta Así de ella Así que Esperen próximamente En canalito nuevo Apoyen a la tía Laura Y verán que van a aprender A cocinar como ella Y créanme Le van a sacar Una sonrisa marida Si o no mi chula Esperemos que si ¿Verdad que si? Esperemos que si Próximamente Canalito nuevo La tía Laura Abre su canal ¿Cómo te sientes? Ay pues no sé ¿Estás nerviosa? Sí Pero es como todo El primer vlog que yo me hice Yo estaba temblando la neta La neta yo estaba temblando Y yo grababa Y yo recuerdo que grababa Y cortaba las partes O volvía otra vez a grabar Porque no No me gustaba Que tartamudeaba mucho Temblaba Hasta la fecha todavía Pues mucha gente me ha comentado Que les gustaría Que yo arreglara como mi vocabulario Que yo aprendiera a hablar mucho mejor Pero o sea Esto es poco Poquito Así que yo sé que vas a empezar Y vas a tener nervios O tal vez te va a dar pena Pero Yo te voy a echar la mano Yo te voy a asesorar Para que como Como grabes ¿Va que va? Así que A que echarle ganas Y vayan a apoyar El canal de la tía Laura Próximamente les pongo el link Y pues Van a ver su contenido El es mi abuelito Don George El que me va a regalar Tres vacas No me has perdido Amigo Y si soy Y que dicen que soy interesado Pues ustedes que creen No no se creen Don George No Mi papá me regalaba vacas Y yo las vendía No es mentira No es mentira Pues de ahí salió Mi amor De ahí salió nuestro primer carro Acuérdate 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 Vamos a andar En la sierra Y pues bueno chicos Les presento Al tío George Por ahí les mando Un saludo Al tío Perdón 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 Al abuelo George Yo si le digo Este un saludo Para todos sus hijos Para todos sus yernos ¿Cómo se llama su guacho usted? Para el compa Beto Para sus nietos Para el tío Para el tío Cualo ¿Para quién? Para Rosita Para Rosita de Oliva Y era la canción Para toda la raza Ya familiares Aquí Este Este Le pueden mandar Un mensajito Con la clave Con el billete Con el billete Que le pueden mandar De regalo Porque era Yo como les decía En las fiestas En las fiestas Se da regalos O si no se le cuelga Billetes en la ropa Y él tiene muchas camisas Déjenme decir Así que Tiene donde colgar Los billetes Así que No porque lo esté pidiendo Yo soy el que le está pidiendo Por él ¿Verdad que sí? Él nunca va a decir Que sí Ni que no ¿Verdad que no? Pero pues saben Cómo soy yo Y si Dijeran la película Y si no es en discreción ¿Cuántos ¿Cuántos años Se está agantando patrón? 64 64 64 64 Hermosas Primaveras Se está agantando aquí Don George Y todavía se ve guache Así como lo miran Corre Así Así como lo miran Corre La neta Está macizo No te acuerdas Cuando la otra vez Vinimos a visitarlos O sea No es broma O sea Saben cómo soy yo La otra vez vinimos Y Y fuimos para la mil ¿Te acuerdas? Que él le pude llegar yo Tiene el Caminar Camina rápido No yo me he estado abogando La neta No A ver la comba Yo me acuerdo Yo lo andaba siguiendo No le llegaba Está macizo Está macicito por ahí Y pues sí Está macizo Ahí por ahí Le pueden mandar sus felicitaciones Ahí Para Para el abuelito Aquí Ay no Cera ¿Usted cómo se siente Que está aquí con su papá? Bien Bien contenta Es todo No le quita la medalla de encima Es todo A celular Ay Corvo Tú tenías que hablar Así chicos Así que Pues bueno Esto es lo que estamos haciendo El día de hoy Vamos Estamos sacando El cumpleaños Aquí de nuestro abuelito El más rico De la familia Pues vamos a echar un molecito Una chimpa Y pues bueno Dijeron Dijeron El del tiktok Sigan bien Por este lado tenemos A Danielito Anda todo Encuerado Porque la neta Está un poquito caliente El sol Pero No amigo Este es marranito El día de hoy Aquí tenemos A la cunis A ella no le gusta A ella no le gusta Mira pues A ella no le gusta Que la grabe Porque le da pena Pero Pero tú si sabes Que Espérate Pero si sabes Que la tía Laura Va a hacer canal Entonces vete acostumbrando Va a salir a su ciudad ¿Ya dijiste que lo va a hacer? La tía Laura Ahora te pregunto Yo ¿Quién vive con ella? Ahí está el detalle Pariente Y acá tenemos A la tía también A la heredera de la familia ¿Te puedo grabar? No te da pena Ahí está la Ella es la tía Ruth A ella le gusta Meterse aquí A la pila Bañarse todas las tardes Le gusta Desultar de lado No te creas Estoy jugando Chocala Épale Sí Ajá Y pues vean aquí Nada No pasa nada Chula Estamos en el rancho Porque ella Está muy bien Que yo estaba Mediéndola Mira Estamos en el rancho No creo que Andes con vestido Acá todo arregladita Acá va que no Pues sí ¿A la qué? No es cierto Ay papá Andes cullino Ay no hijo Hijo de mi corazón No 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 te acuestes No te acuestes Lo que ustedes Están van a decir Ay no Que eso no está bien Es que ustedes No son gente de rancho La gente que es de rancho Sabe lo que es esta vida Nosotros nos criamos Nos criamos comiendo tierra Nos vivimos en el campo Por eso no nos enfermamos Aguantamos más ¿Verdad que sí? Algunos Algunos Que bonitos Los bonitos Saludos Ya partió Cuál Lo que andaba En Videollamada Se espanto Corrió Ella tortillita 50% De esa mano No 50 50% Porque la máquina No lo hizo todo Si No Alguien tuvo que poner El miscomi La masa Moler todo eso Se quema uno más Calentando Y haciéndola Y si eh Ahí voy Ahí voy Déjame lavo las manos O sea La vamos las manos Porque vamos a comer Chicos Ya es la hora de la comida Aquí está Aquí está Está curioso Aquí nomás Este Comemos Descansamos Y luego Comemos otra vez Les muestro Lo bonito Lo que es Bonito Lo bonito Chicos y chicas Aquí está Yo pedí chimpa Porque siempre estoy acostumbrado A comer mole En las fiestas Y la neta Ya como que no tengo Mucho petito de mole Pero si lo voy a probar Si lo voy a probar Porque pues Está bueno Que si dice la señora Del Facebook Sabe bueno Pero Yo tengo como más que nada Un poquito de enchimpa Y vean Ahí están los Los tamalitos Ahí Vamos a ver Que tal se ven Yo nomás ando sacando Un top De toda la raza Mira suero Chiclocitos Como mi mero Me gustan Dani ¿Te molesto Si te pido un platito De mole Aunque tenga dos platos No pasa nada Que mala Cuñiz Que mala Que mala ¿Cómo se llama? ¿Eh? ¿Eh? Dani Ay no no A ese Dani Le gusta agarrar los perros No más ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Luego van a hacer el mole ¿Para qué? Hasta parece que es mi cumpleaños ¿Verdad? Mira Mira los tamales están buenos Pero Los tamales Se llevan Con el mole Con la chipa Casi no los como Yo los Yo siento que los tamales Es el mero compañero ¿Ves a probar? Mmm Está rico ¿Eh? No más No más dos platitos No más Provecho raza Y ya vemos Los tamales ¿Qué es el marrón? Hola suero Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy por ser día de tus santos Te las cantamos aquí Despierta Jorge Despierta Mira Que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Trique Trique Al río A la zij Mi bomba Mi pajarguen Mi amor Hay Mujernos Que le muerda Que le muerda Mujernos ¡Muérdame, pues! ¡No lo vamos a escuchar! ¡Muérdame, muérdame! ¡Muérdame, muérdame! ¡Muérdame, pa! Tantito nomás, la pura esqueleto nomás ¡Andale, andale! ¡Andale, yo! ¡Muérdame! 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 ¡Eso! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Una morrillita! ¡No! ¡Ahí está! Ahora sí, vamos a sacar mis fotos ¡Ay! ¡Ah, ya le tocó el pastel! ¡Nos está presumiendo, eh! ¡Sí! ¡Muérdame! 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 ¡Dani! ¡Ah! ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡Ahí está era! ¡A ver! ¡Pastelito! ¿Qué? ¡Pastelito! ¡Ay qué voy diciendo cuando me han pedido sus grabando esto! ¡Ja ja ja ja! ¡La neta! ¡Sí! ¡Horda de un George! ¡Pastelito! ¡Te ha, te ha, te ha cao! ¡Ah sí! ¡Que nomás dan una apagadita nomás! ¡Muérdame! ¡Pastelito! ¡Muérdame! 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 ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Mira, Laura yo ahorita no quiero! ¡Muérdame! 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 ¡Plastico! ¡Para que agarre sazón! ¿Quiere muerda? ¡Muérdame! ¡Muérdame! ¡M! ¡Mmmmm! ¡Guérdele! ¡Mmmmm! ¿Cuál va a ser? ¿Y el muño? ¿El mío? Están tomando los otros esta rada una ancillada Jajaja ¡Esta! ¡Esta que mire Dani! ¡Esta que mire Dani! ¡Esta que mire Dani! ¡Esta que mire Dani! ¡Esta que mire! ¡Esta que mire! ¡Esta que mire! ¡Esta que mire! ¡Papaditos! Yo no las quiero completas ¡Vamos! ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta que mal! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Mulas pasan! ¡Mulas pasan! ¡Ah si se puede ver! ¡Seiko! ¡Ya ve! ¡Ira! 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 ¡Ya! ¡Ira! ¡Ira!